Y ahora nos vamos a la Facultad de Ingeniería de la UNAM, donde se llevó a cabo el Congreso Universitario Móvil Telcel 2012. Ahí se habló de las nuevas tecnologías y de cómo han evolucionado estas, sobre todo con las nuevas aplicaciones que uno puede bajar a sus nuevos teléfonos inteligentes o smartphones, como ellos dicen. Vamos a verlo. UNAM Mobile es una agrupación de estudiantes dedicada al desarrollo e innovación de programas para celulares. Desde hace siete años ha generado aplicaciones compatibles con todo tipo de teléfonos móviles. Se presentan dos cosas. Por un lado, acercarle a los jóvenes universitarios un contacto directo con los grandes líderes del desarrollo móvil. Estoy hablando de Microsoft, de Nokia, de Apple, de LG, de Samsung, de BlackBerry. Y por el otro, UNAM Mobile está presentando sus proyectos de innovación en el término de movilidad. Entre las novedades que se presentan en este Congreso, hay distintos talleres para familiarizar a la comunidad estudiantil y al público en general, con la tecnología generada por la UNAM para los diferentes sistemas operativos y compañías que existen en el mercado. Decidimos cambiar por completo el tipo de desarrollo que hacemos para smartphones y tablets. En este año traemos aplicaciones y propuestas de reconocimiento de rostro, reconocimiento de voz y de patrones. ¿Qué significa esto? Para nosotros es la nueva forma de interfaz y de comunicación entre el usuario y un dispositivo. Ahorita es el dedo, es el touch, pero creemos que debe ser el rostro, tu voz y algunas imágenes lo que permite una mejor comunicación con el dispositivo. Es el momento donde si tienes algo interesante que hayas desarrollado con tus amigos o tú mismo, se lo presentes. De ahí al año pasado, en el Congreso anterior, muchas aplicaciones y muchos jóvenes fueron contratados o fueron ayudados por estas empresas al ver estas presentaciones. De repente es muy difícil tratar de contactarlos en sus oficinas o en sus grandes corporativos, pero es aquí donde reunimos y hace esa conexión perfecta.